Esta resolución viene del marco de la ley de movilidad, donde ya se contempla lo que era el servicio de Taxi Flet, se contemplaba dentro de la ley de movilidad, pero lo que nos estaba faltando para el departamento era la resolución donde se pudiera establecer cuáles eran los requisitos para poder inscribirse dentro de lo que hoy es el transporte rural. Lo que antes se llamaba Taxi Flet, hoy se va a llamar transporte rural, dentro del marco de lo que es la ley de movilidad, ya lo dijimos, y la resolución 0053 de la provincia. Para nosotros es muy importante porque la verdad que es el departamento que más lo necesitaba dentro de la provincia, por lo tanto por eso el presidente del consejo y desde el municipio se trabajó mucho en la dirección de transporte y en la Secretaría de Servicios Públicos en esta resolución para que se pudieran establecer cuáles eran los requisitos y se le pudiera dar un marco legal a este transporte que es una realidad en nuestro departamento y que no tenía ningún tipo de encuadre jurídico, ya que era un transporte de carga que por ahí sabíamos que en la realidad solía ser también un transporte de pasajeros.